Bueno, estamos aquí en el Cabo de la Vela y este que estamos aquí atrás mío es el hotel donde nos quedamos. Nosotros en principio nos íbamos a quedar en estas cabañas que quedan directo enfrente del mar, pero por la alerta de huracán no nos pudimos quedar aquí, nos pasaron a la otra que es la casa más segura, digamos, para eso. Estas pues corren cierto riesgo porque son más débiles en este lugar. El Cabo de la Vela es uno de esos destinos que muchos hemos querido visitar por su belleza y aunque esta es totalmente cierta, el camino hacia el Cabo de la Vela nos sorprendió con algunas cosas que a primera vista parecen algo graciosas, como el transporte de combustible y de personas de alguna manera muy particular. Pero después de analizarlo un rato, esto no es más que el reflejo de una dura realidad que viven los habitantes de estas lindas y alejadas tierras. Realidad que unos kilómetros más adelante la podríamos ver de cerca. Niños en el camino poniendo peajes improvisados para intentar detener los vehículos en busca de agua y comida. Actividad que desafortunadamente se repite durante todo el camino hacia el Cabo de la Vela. Es realmente conmovedor y de cierta manera una palmada en la cara ver a estos niños como corren detrás de los carros que se detienen. Hace que te sientas mal, no solo por ellos, sino por el hecho de que por momentos se nos olvida lo privilegiados que somos. Al mismo tiempo, este lugar nos sorprende con lugares como Playa Arcoiris, el Pilón de Azúcar, el Ojo de Agua y el Faro, las cuales son paradas obligatorias por su belleza, historia y anécdotas. Así que sin más preámbulos, les presento nuestra experiencia hacia el Cabo de la Vela. El primer lugar que visitamos en nuestro recorrido es la Playa Arcoiris. Está ubicada a 15 minutos del Cabo de la Vela y es un lugar para admirar su belleza, tomar fotos y pasar un rato. Pues no es apta para bañarse en ella, puesto que sus orillas rocosas, fuertes vientos y olas grandes son un peligro mortal para quien intenta nadar en estas aguas. Y para recordar esto, se encuentra la tumba sin restos de Glenn Anderson Rodríguez, un joven turista aventurero que el 4 de octubre de 2019 desafortunadamente resbaló y cayó al agua para nunca más aparecer. Bueno, hemos llegado aquí al pilón de azúcar, allá atrás mío. Vamos a echar una subida. Se delanque por ahí 5 minuticos, 10 minuticos caminando. Vamos a subirlo. A ver qué tal. Este pilón de azúcar también fue un lugar sagrado para los Wayú, pues ellos creían que sus muertos acudían a este lugar para tener su último descanso. Ahora nos dirigimos hacia el pilón de azúcar. El cerro más alto del Cabo de la Vela, y un lugar que queda muy cerca a la playa Arcoiris, pero que hay que pegarse una caminadita cuesta arriba para llegar a su cima. Esta subida siempre está bien empinadita. Ahora comenzamos. Y se siente. El terreno es bien. Tiene mucha piedra. Miren. No sé si alcanza a resbalar uno un poquito. Wow. Miren esta vista. Espera. Apenas vamos arrancando la subida del pilón de azúcar y miren esta vista. Tan bonita. Este tipo de cosas son las que me enamoran de viajar, de conocer esta vista, hermano. Y nada, qué belleza. Se recarga uno como sea se recarga. Ahí les muestro un poquito. Este cerro recibió su nombre porque en su cúspide tenía una tonalidad blanca como si le hubieran regado azúcar. Tonalidad que con el tiempo ha ido desapareciendo. Hoy en día, al llegar a la cima, lo que podemos encontrar es una escultura de la Virgen de Fátima y una vista que no se puede describir, así que aquí se las dejo. Bueno, seguimos nuestro corrido por La Corera. Y estamos en un sitio que se llama Ojo de Agua. Entonces estamos llenando ya que se ve aquí otra montaña. No es tan alta como la que subimos. La que subimos anteriormente. Pero vamos a darle a ver qué tal está. Miren esto. Y por último, pero no menos importante. Llegamos al Faro, un lugar que como los anteriores nos regala una vista que difícilmente encontrarás en otras partes. Y que por tener las ruinas del Faro Antiguo junto al Faro Nuevo, le imprime a este lugar una atmósfera de tranquilidad y belleza. Esta colina que resguarda el Faro ha sido testigo por muchos años de los navegantes que vienen de todo el mundo a dejar y llevar mercancía. Avisándoles que están cerca de la costa y evitando posibles encallamientos. Este es el Faro Nuevo, el Faro Antiguo. Y es aquí, en el Faro, que la luz del sol nos abandona. Pero no sin antes dejarnos contemplar uno de los mejores, sino el mejor atardecer que he tenido la oportunidad de contemplar. Bueno, estamos aquí en el Cabo de la Vela y este que estamos aquí atrás mío es el hotel donde nos quedamos. Son como unas cabañitas cómodas, con lo necesario. Aquí ustedes no encuentran mayor lujo en lo que tiene que ver con hospedaje. Es apenas lo necesario. Una cama, un baño, agua de mar para descargar la cisterna y agua limpia para bañarse a tutumadas. Es un hotel sencillo, pero muy, muy acogedor. Nos atendieron espectacular. Acabo de tomar un tintico. La noche dormimos muy bien a pesar de la lluvia. Llovió duro y hizo unos vientos muy fuertes, pero pues eso fue por culpa de la alerta de huracán que hay en este momento. Este como tal no es el Cabo de la Vela como el pueblito. Queda como unos 15 minutos de acá. Pero esta es una opción de hospedaje mucho más tranquila. En el Cabo de la Vela hay más opciones de hospedaje, pero sí es más lleno, hay más gente. Aquí estamos solo nosotros. Estamos nosotros cuatro y creo que dos o tres familias más y ya. Entonces todo el hotel, que no es esta, está de atrás solo en la cabañita donde nosotros nos quedamos. Aquí atrás de nosotros también tenemos otra parte del hotel. Y aquí tenemos, atrás mío, tenemos la cafetería. Eso es. Aquí están los carros en los que nos estamos transportando. El grisecito es en el que nosotros estamos andando. Nos está llevando hacia Punta Gallinas. Hoy vamos rumbo a Punta Gallinas a conocer. El tour de ayer estuvo muy, muy chévere todo el día. Caminamos harto, subimos las montañitas que habían. Delicioso. Entonces. Aquí atrás también hay otras cabañitas dentro del hotel. Siempre cabe gentecita, pero no hay mucha gente. Lo que les digo, acá no. A esta parte de la playa no viene mucha gente. Porque todo el mundo coge jazz para el Cabo de la Vela lo que es el pueblo como tal. Este queda apartado del Cabo de la Vela unos 15 minutos. Allá tienen sus propias lanchas. Van y pescan. Anoche comimos pechuga. Aquí también se consigue sin problema. Se pide su pechuguita. Le traen su pechuga. En la tarde comimos pescado. Recién pescadito. Eso fue una delicia. Porque ustedes saben que estas lanchitas van y pescan lo que necesitan. Lo traen, lo cocinan y salió. Nosotros en principio nos íbamos a quedar en estas cabañas que quedan directo enfrente del mar. Pero por la alerta de huracán no nos pudimos quedar aquí. Nos pasaron a la otra que es la casa como más segura, digamos. Para eso. Estas pues corren cierto riesgo porque son más débiles en este tiempo. Acá en el hotel usted se puede disfrutar. Acá de la playa no están pacíficas. Que vienen incluidas ahí en el hotel. Y eso es todo el hotel. Espero les haya gustado esta partecita del hotel. Ahí les voy a dejar precios, les voy a dejar todo lo que necesitan. Por si les interesa venir aquí a este hotel. Muy, muy cómodo y de muy buena atención. Y ahí va Canelita en la playa, vea. Disfrutando de la playa mayanera. Vamos a mostrarle la habitación del hotel donde nos quedamos. Miren esta habitación. Ah, bueno, estas tiene camas. Las camas. Y tiene un baño con el tumbelito para el agua de la cisterna y el agua para bañarse. Esa es la habitación donde nos quedamos. Dormimos bien, afortunadamente. Aquí, frente al mar, vea. El hotel se llama Cabo Playa. Y nos dirige directo a la playa. Bueno, parceros. Y así hemos llegado al final del video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden, por favor, regalarme un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Espero seguir trayéndoles más contenidos de los hermosos lugares que tenemos en nuestro país. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos a la próxima. Chau. Chau.